un saludo vamos a hacer un videito de cómo remover un tinte del vehículo de la manera más organizada y tratar de evitar verdad esos regueros de pega que son un poquito tedioso sacar vamos a hacerlo sencillito llenes nuevas un poquito y si quieres ayudar a que sea más fácil removerlo que resulte un poco más fácil a la hora de jalarlo o utilizar un blower si tienen un hit gun utilizar un hit gun y si es un día caluroso dejar el carro afuera con el sol y cristal se caliente lo suficiente te va a ayudar a remover ese tinte un poco mejor vamos allá bien vuelta un poco de jabón blower o hit gun empezamos calentando la orilla un poquito para que la hora de jalar sea más sencillo no te haga tanta resistencia esa pega hablando un poco esa pega calienta y ala si no tienes no tienes que tenerlo no tienes que tenerlo lo puedes hacer como quieras esto es simplemente para facilitarte la cuando ales el tinte siempre trata de que salga en una pieza si se parte buscarle la vuelta si se parte por aquí buscarle por acá siempre buscando de verdad las orillas no tienes que tenerlo en una sola pieza en este caso se me está partiendo aquí abajo en este caso se me está partiendo aquí abajo en este caso se me está partiendo aquí abajo vamos a seguir buscandole la vuelta aquí Ahora sí está completo Ya vamos a hacer Vamos a mover esa amiga 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 Vamos a empezar a hacer esto A lo largo Se hace esto Se te mete la goma Te mete por acá Si no queremos Tenemos un trabajo limpio Más simple dosis Así que aquello Vamos a mover la puente Si no se sabe lo que sufrir es Tengo un sabor de maldito Tengo un sabor de maldito Tengo un sabor de maldito Yo lo voy a exprimir Pero solo mantengo mi cabeza Y me concentro en los factores A poco a poco Voy a llevarlo En la batalla While you're just too scared to act De manera lo más pareja posible En este caso es grande Gracias al calor No dejo mucha pegue No dejo mucha pegue Y me muro No dejo mucha pegue Y me muro y lo tienen y ahí ya tienen su cristal limpio para hacerle la instalación de su dinte y y